¡Hola a todos! ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos desde Aguascalientes, tierra del Templo de San Antonio, del Jardín de San Marcos y por supuesto de la Feria del mismo nombre, la Feria de San Marcos. Esta tarde en territorio hidrocálido tendremos un partido de la jornada 11 de la Liga MX Femenil. Las centellas del Necaxa reciben a Tigres Femenil en el Estadio Victoria, nada más y nada menos que el equipo líder de la competencia. Los saluda Ramón de la Gala y estas son imágenes de hace unos momentos el calentamiento de ambos equipos. Ya lo mencionábamos, dos conjuntos que vienen pues enrachados de diferente forma. Si bien Necaxa ganó en la última jornada a través de nuestra señal, el conjunto de Tigres está invicto, es el superlíder de la competencia. Pues bueno, la verdad es que buen partido el que tendremos el día de hoy. Quiero saludar con muchísimo gusto a Daniela Cohen. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ramón? Qué gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. Bien lo mencionabas, una jornada 11, doble por cierto en el fútbol femenil en el que Necaxa pues bien enrachado. Ha ganado el partido anterior ante León y Tigres pues son los superpoderosas en este torneo porque están invictas y porque son líderes y porque son las candidatas sin duda a llevarse el fútbol. Sí, totalmente y me gustó como las llamaste. Podríamos decir que son como las chicas superpoderosas. Así el conjunto de Tigres, un equipo que nada más y nada menos, ya lo decíamos, superlíder de la competencia. Mejor ofensiva, mejor defensiva, también tienen a la goleadora del torneo. Vaya, un equipo completamente poderoso cuando vemos a Leslie Horta, también medio boxeando. Hay buen ánimo en el conjunto de las centellas previo a este partido, aunque no será nada fácil, Dani. La realidad es que no parece que es un partido a modo para el equipo de Tigres, sin embargo, como lo decía Fabiola Vargas, nosotras, y la cito, nosotras no salimos a perder, salimos a ganar, a jugar al tú por tú, pues a la persona o al equipo que nos enfrentemos, no importa si es Tigres o si es el León o al quien sea. Así que, pues bueno, con esa mentalidad ganadora saldrán las centellas a enfrentar a unos Tigres, que como lo decíamos, son un equipo enrachado, un equipo que juega bien al fútbol, pero... En esta temporada, ¿qué les parece? Hacemos una pausa y regresamos a este duelo entre Necaxa y Tigres, que manda la liga en este protocolo. Si te parece, Dani Cohen, revisamos cómo sale el conjunto de Fabiola Vargas para el partido del día de hoy. Efectivamente, Luis Mesa en la portería, Brianda Escobedo en la central, Fanny Grano y Karen de León, Leslie Horta y Valeria Mesa por el sector izquierdo, Dayan Fuentes, Paulina Castro en el medio campo, Zaira López y Dulce Alvarado, y de en la punta, Estefi Hernández. Esas son las 11 futbolistas de Necaxa. Vamos a ver qué es lo que manda Roberto Medina con Alejandra Gutiérrez en la portería, Cristina Ferral, María Yocoyama, Karen Luna, Natalia Villarreal, Lili Mercado, Nancy Antonio, Liz Beto Valle, Natalia Miramonte, Sandra, o bueno, Estefany Mayor y Katy Martínez. Son las 11 futbolistas que estarán en el terreno de juego por el conjunto universitario y ya está todo listo para que arranque el duelo. Estamos esperando nada más que se haga sonar el siluato y ahora sí comienza el partido. Los primeros 45 minutos del encuentro y va Tigres con todo al frente tratando de sorprender el disparo que se va desviado. Pero el conjunto universitario, Daniela Cohen, desde el principio tratando de dejar muy en claro a qué viene al Estadio Victoria. Sin duda van a aprovechar su condición de mejores goleadoras del torneo y a qué me refiero son el equipo con la mejor ofensiva. 31 goles en lo que va de este guardián es 20-20. Nada más para poner en contexto lo eficientes que son en este sector del campo. Katy Martínez, goleadora del conjunto de Tigres, tiene 10. Necaxa en conjunto tiene tan solo 5 goles. Sí, una verdadera killer. La delantera del conjunto de Tigres, Katy Martínez, que por cierto hace no mucho vino a este estadio. Esto que fue Dani en febrero de este mismo año. El conjunto de Tigres tuvo participación también a través de nuestra señal contra Necaxa. Dos golecitos los que se mandó aquella tarde de viernes. Katy Martínez, veamos qué es lo que puede hacer el día de hoy. El conjunto felino en aquella ocasión ganó 4 goles por 1 con un golazo de Dulce Alvarado espectacular por parte de Necaxa. Después de eso, la verdad es que ya fue complicado para el conjunto de las centellas. Y Tigres que en el primer tiempo metió 4. Pues bueno, veremos qué es lo que nos depara este partido. Porque creo que estamos frente a un equipo de Necaxa, Dani, que ha venido a la alza en los últimos encuentros. Que si bien no fue un buen arranque, estamos hablando que contra equipos importantes se ha comportado a la altura. Contra Monterrey pierde 1 por 0, pero sufre muchísimo. Entonces, en ese momento, el líder de la competencia, el partido pasado contra León lo ganan. Entonces, me parece que estamos frente a un equipo de Necaxa con situaciones interesantes. Sí, poco a poco han ido mejorando las centellas. Lo mencionabas bien, los resultados las han acompañado. A pesar de ello, hay que decirlo claro, tienen un mejor fútbol, pero no les ha alcanzado para subir puestos en la clasificación general. Continúan siendo el lugar número 17. Tan solo 6 puntos de los posibles hasta el momento. Entonces, creo que en ese sentido es complicado. Pero tendrán tiempo para mejorar. Es tan benevolente el fútbol mexicano y la liga femenil que todavía, con combinación de resultados, podría estar en posiciones de liguilla. Exactamente. La verdad es que aún hay posibilidades de meterse a la fiesta grande del fútbol mexicano femenil. Por lo pronto, Ignancia Antonio pone en circulación el esférico. La tiene el conjunto de tigres por el sector de la izquierda. La tiene Ovalle. Tiene que retroceder. Busca Lili Mercado. Hay que cambiar el juego completamente. Tiene que llegar hasta Karen Luna. Después tocando el esférico hacia un lado. Hay que regresar. Quien le hace el movimiento. La pantalla espectacular. Intentando la pared. En el fondo, Briand Escobedo trata de despejar. Lo hace de manera correcta. Sin embargo, la posición la tiene aún el conjunto universitario que va por el sector de la derecha. La tiene Luna. Luna que levanta la cara, pero está siendo marcada. Bien por Valeria Mesa en el sector de la derecha. El despeje llega de esta forma. Cristina Ferral que remata de cabeza. Dayan Fuentes se queda con el esférico. Tocando con Paulina Castro. Pierde el balón. Pero con un poco de fortuna. Rebota en su rival. Y tiene la posición el conjunto de las entellas. Aira López en pantalla. Pierde el balón. Cuidado que se viene el conjunto felino. Oportunidad la tiene Katy Martínez. Veamos qué es lo que puede hacer. Hay que retroceder. No ve ninguna vía de comunicación al frente. Va con Mercado. Dayan Fuentes que recupera el esférico. Y va con Dulce Alvarado. Quien se mueve. Sin embargo está bien plantado en el fondo. El conjunto felino. Veamos hace piernas. Trata de poner toda la velocidad. Zaira López. Al final el esférico se queda. Con Gutiérrez. En la portería. Ya veían al principio de la transmisión. Nuestras redes sociales. Nuestro WhatsApp. Donde pueden estar en contacto directo con nosotros. En Facebook. En Twitter. Ahí se los recordamos. En nuestro WhatsApp 5573247550. Es nuestro número para que nos puedan escribir. Nos manden mensajes. Los mejores los estaremos leyendo a lo largo de la transmisión. Mientras que en Facebook y en Twitter estamos como arroba marca claro. Para que también nos manden mensajes. Estaremos igual al pendiente de los mensajes en la transmisión de YouTube Live. Ya lo saben que todos los partidos de las enteras en la CACSA. Así como otros que tenemos a través de nuestra señal. Los pueden ver gratis a través de YouTube. Entonces ahí también déjenos sus comentarios. Por lo pronto Leslie Horta a cobrar el saque de manos. Cuando estamos llegando a los primeros cinco minutos de juego. Va en corto con Zaira López. Paulina Castro. Retrocede con Leslie Horta. El trazo hacia el frente. Cuidado. Le queda Dulce. Perfectamente bien en el fondo la defensa. Dar y Cohen le quedaba modo a Dulce Alvarado. Y sorprenden las centellas. Dulce Alvarado por ahí siempre la que marca diferencia. Vemos aquí la repetición. Le bota el balón y como que por ahí no puede prenderla bien. Y bien la defensa de Tigres haciendo su labor. Y ahora tendrá oportunidad otra vez en el CACSA en balón parado. Exactamente. La verdad es que vaya oportunidad que le queda a la número nueve de las centellas. Dulce Alvarado. La barrida es imperial. Escuchemos las voces del área. Está cerrado. ¡Viva! ¡29! ¡Fuera! 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 ¡Arriba! El centro. Cuidado. El remate de cabeza llega y en el fondo se queda Gutiérrez con el esférico. No pasa a mayores. Pero también demostrando, Dan y Cohen, el conjunto de las centellas que quieren hacer bien las cosas en este partido. Me sorprende. Para bien creo que están haciendo el partido a Tigres. No es algo sencillo. Están echando las líneas hacia adelante. Buscando irse arriba en el marcador. Y creo que eso se agradece. Ojalá que continúen así en el partido para que veamos un partido también un poco más abierto. Sí, lo veremos. Estaremos muy al pendiente. Porque el conjunto de las centellas tratará de plantarle cara al líder general de la competencia. Este equipo que está invicto no ha perdido un solo partido en todo el certamen. Tiro libre en favor de Tigres. A cobrar Stephanie Mayor el centro al área. ¡El remate! Llegaba de Briand Escobedo. En el fondo Doris Mesa estaba bien plantada. Pero se queda sin posibilidad alguna. Bien la defensa. Aunque por ahí también ese tipo de remates, Dani Cohen, en la defensa pudieran resultar sorpresivos para la guardameta. Sí, por ahí veíamos en el duelo anterior un pequeño error en ese sentido. Y bueno, es importante que las porteras tengan confianza a la hora de recibir esos balones. Sí, ahí la recupera. Cuidado que la tiene Miramontes. Toja con Stephanie Mayor. Stephanie levanta la cara. El cambio de juego. Basta el sector de la izquierda con Lisbeto Valle. La camiseta número 14 que encara. Mira nada más la jugada individual que hacen. El centro al área. ¡Quién remata! Se pasaba ahí Doris Mesa. El balón le caía a Katy Martínez que generalmente no perdona. Aquí no hace un buen contacto Dani Cohen. Pero también presionando al frente esta camiseta número 10 que ya mencionabas de muy buenas cualidades. Poco a poco vemos que los dos equipos están buscando abrir el marcador. Por ahí no puede conectar bien el balón. Pero pues luchando, ¿no? Tanto Centellas como Tigres. Las oportunidades buscándolas y tratando de cerrar la jugada. Creo que hasta el momento 8 minutos es temprano en este partido. Pero hemos visto pues prácticamente una de cada banda. Exactamente. Buenos primeros 8 minutos. Lo que esperábamos de este encuentro. Un conjunto de Tigres con un potencial importante al frente. Y un cuadro de Necaxa que la verdad lleva desde el partido anterior. Y bueno, creo que desde la victoria que tuvieron con Cruz Azul. Una racha positiva anímicamente. Habían estado mejorando, compitiendo y dejando muy buenas sensaciones. El día de hoy pues un equipo importante. Veamos cómo responde Fabiola Vargas y sus dirigidas. Por lo pronto la tiene Ovalle por el sector de la izquierda. Hay que retroceder con Villarreal. Levanta la cara. El centro al área. El remate es de Brianda Escobedo en el fondo. Otra vez Ovalle. Cuidado. Oportunidad. Para Tigres. El centro a territorio de absolutamente nadie. El balón se escapa por la línea de fondo. Vamos a tener saque de puerta. Y Ramón, nada más para tener una idea de estos Tigres. Mencionabas que están invictos. No han perdido. Pero también la racha de victorias es impresionante. Nueve victorias y tan solo un empate ante Cruz Azul. Ya lo decíamos, la mejor ofensiva. Pero qué creen. También es la mejor defensa del torneo con tan solo siete goles recibidos. No, no, no. Un equipazo. Un trabuco el que tiene el conjunto de Tigres y lo que tiene Roberto Medina. Cuando aquí el balón se escapa. Estamos llegando a los primeros diez minutos de juego. Necaxa y Tigres no se hacen daño. Muchas gracias por acompañarnos en la señal de marca Claro de Claro Sports de la multiplataforma. Y en estas transmisiones del fútbol femenil, en específico de las centellas de el Necaxa. Cuidado que la tiene Valeria Mesa. Tiene que retroceder. Buscaban a Fanny Grano. No le encuentran. El balón termina por ir a cualquier parte. Se va a quedar la número dos. Akemi tiene el esférico. Tiene que salir jugando hacia el frente con Nancy Antonio. La toca a Katy Martínez. Cuidado. Estefani Mayor se quedaba con el esférico. Ahí Brianda Escobedo haciendo la jugada individual. Y apelando a la velocidad de Zaira López por el sector de la derecha. Mete primera, segunda, tercera. La diagonal. El rechazo es correcto por parte de Cristina Ferral. Que sale jugando. Y sin mayor problema. Ya la tiene Lisbeth Ovalde por la izquierda. Mete primera, segunda, tercera. Ya se lleva una. Va a buscar llevarse la segunda. Hace el recorte. Se lleva dos. Hay que retroceder. Con Nat Villarreal. El cambio de juego es perfecto. Es preciso. Para Miramontes que pierde el esférico. La pelea de todas maneras. Luna por este sector de la derecha. Valeria Mesa. La pared sale perfecto. Con Dayan Fuentes. Cuidado que viene Dulce Alvarado. Levanta la cara. En el frente solo está Estefani Hernández. Veamos que hace esta habilidosa número nueve de las centellas. El balón se escapa. Va a ser esférico para las centellas. En estos primeros once minutos. Ya lo mencionábamos. Estamos viendo al número diecisiete de la tabla. Que es Necaxa. Con seis unidades. Y al primero que es Tigres. Con veintiocho puntos. El día de hoy si ganara el conjunto universitario. Pues bueno. Amarraría ese primer sitio. Al menos una semana más. Cuidado que viene Dayan Fuentes. Casa Dayan. El trazo hacia el frente. La tiene Valeria Mesa. La camiseta número dieciocho. Intentaba meter el centro al área. Por ahí se mete en problemas. Y vamos a tener tiro de esquina Dani Cohen. Una oportunidad más para el conjunto de Necaxa. Y vamos a ser sinceros Ramón. La realidad es que Tigres tiene amplio dominio sobre las centellas. Tienen diez enfrentamientos. Nueve de ellos ha ganado el partido. Y pues aunque no lo crean. Un empate se dio entre estos dos equipos. Esto en el clausura dos mil diecinueve. Exactamente. La verdad es que amplio dominio. Cuando creo que en el fondo empieza a escuchar el tren. Sí. Escuchemos también las cosas del área mientras empieza a pasar el tren. Cuidado con el centro. El rechace defensivo es correcto. Pero lo va a pelear Briand Escobedo. Al final el balón sale o no. Sale o no. Sí. Pero va a ser por un costado. En posesión. Del cuadro. Regio Montano. Y si es el tren ¿verdad Dani? Porque ahora. Generalmente hace. Como un sonido un poco diferente. Aquí ha sido. Ya sabes esta nota sostenida. A lo lejos mientras se acerca. Es un sonido constante. Y no como normalmente suena el tren. Sí. Exactamente. Esto no sabemos qué significa Nico. Yo creo que nos están mandando a saludar. Ok. Es el saludo. Siempre que pasan las centellas Dani y Ramón platican del tren. Ya no sabemos si es de buena suerte o no para el equipo local. Lo que sabemos es que suena el tren. Pasa por el Estadio Victoria. Y ahora dijeron que nos iban a saludar. Vamos a tomarlo así. Lo vamos a tomar así. Sí. Porque sonó de una forma diferente. Entonces. Habrá que interpretarlo. Veamos cómo termina este encuentro. Y ya. Podremos. Darle una especie de significado. Por lo pronto Valeria Mesa pone en circulación el esférico. La recupera Estefania Hernández. Dos anotaciones en el torneo. El balón va a llegar hasta Zaira López. Que pelea con todo. Incluso le gana. Esa pelota. A Lizbeth Ovalle. Jugadora importante de este conjunto felino. Tocando el cuadro de la Centella Jazz con calma. Tratando de armar con tranquilidad el ataque. Y veamos qué es lo que preparó Fabiola Vargas. Dani. Porque la verdad es que es un equipo bastante importante. Y aún así creo que está tratando de jugarle al tú por tú. A este cuadro visitante. Sí, era lo que decíamos. Desde el principio del partido se vio que tenían iniciativa. Que iban a buscar tener en profundidad. Y no nada más defenderse. Y creo que eso es interesante. Del planteamiento de Fabiola. Vamos a ver si le funciona o no. Y también sabemos que el hombre y sus circunstancias. No cómo se va desarrollando el partido. Y también las decisiones que tomarán tanto Fabiola. En el caso de Necaxa. Como de Roberto Medina con Tigres. Sí, lo veremos a continuación. A pesar de eso creo que alcanzo a percibir una línea de cinco en el conjunto de las Centellas. Por ahí se bota ligeramente a veces Brianda, a veces Karen de León. Pero cinco futbolistas de las Centellas en el fondo. También sabiendo que no se pueden confiar contra un equipo tan importante como los Tigres. Y con una ofensiva tan interesante. Pero de todas maneras sus laterales tratando de subir lo más posible en este conjunto de las Centellas. Veamos qué tantos frutos le puede rendir al cuadro Hidrocálido. Que aquí sacan de falta. Fanny Grano tiene que ir al fondo. Y otra vez con mucha calma. La verdad es que en estos momentos no tiene prisa el conjunto de las Centellas. El balón se escapa por un costado. ¿Qué pasaría si gana el conjunto de Necaxa? Pues bueno, llegaría a nueve unidades. Y se podría poner a cinco puntos de zona de clasificación. Recordemos que en esta Liga MX Femenil clasifican ocho equipos. No son doce como en la Liga de Expansión, como en la Liga MX Varonil. Ocho equipos son los que clasifican. Y en caso de ganar hoy las Centellas, más allá de la sorpresa de Ani Cohen. Pues bueno, también se pondrían cerca de alguna forma de zona de clasificación. ¿Qué era lo que mencionaban, no? Al inicio de este espacio, bueno, de esta transmisión. Era que es tan benevolente el fútbol mexicano que permite eso. Un equipo que ganó apenas hasta hace unas jornadas. Que venía jugando bastante mal, como lo hacía Necaxa. Fue hasta la jornada siete que las Centellas lograron sus primeros puntos. Y a pesar de estos contratiempos de esta situación, pues todavía tienen posibilidades. Entiendo que ya no a lo mejor dependen de ellas mismas, pero todavía existe la ilusión. Sí, completamente. Aquí Dulce Alvarado con el trazo hacia el frente para Estefania Hernández. Otra vez Dulce, intenta sorprender. El balón muy largo y se escapa por la línea de fondo. No pasa absolutamente nada. Y lo decías bien, Dani. Hay posibilidades. Por el otro lado está Tigres tratando de aferrarse a ese primer lugar que tiene en estos momentos. Y que el día de hoy, pues bueno, buscará sacar ventaja en el Estadio Victoria. Que por cierto, Dani, este Estadio Victoria será el primer inmueble del fútbol mexicano que vuelva a recibir aficionados. Una cosa de locos. Ya se hizo oficial el equipo entre... Digo, perdón, el partido entre Necaxa y Xolos del viernes va a ser en este inmueble. Y bueno, vamos a tener aficionados. Pues sí, aunque a muchos nos sorprende y a lo personal no estoy muy de acuerdo por esta decisión. Entiendo que a lo mejor se tiene que reactivar de alguna otra manera la industria en la que la gente apoya a sus equipos. Sin duda la pandemia sigue estando fuerte en nuestro país y lo importante siempre es la salud. Pero bueno, en el tema deportivo creo que tampoco es equitativo. Porque hay ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que no contarán con gente en los estadios. En ese sentido me parece que es injusto para los equipos que no podrán tener aficionados. Y por otro lado, Ramón, hay que decirlo, también este estadio va a recibir el duelo entre América y León. Recordemos que León se quedó sin estadio y que les hicieron el favor y les van a apreciar el Estadio Victoria. Exactamente. Y es cierto y comparto los puntos que comentas. Ahorita lo seguimos hablando porque es oportunidad para el conjunto Reggio Montano de abrir el marcador en tiro libre. Escuchamos las voces del área. A cobrar mayor cuidado el rechace defensivo. Es de Brianda Escobedo. Muy atenta en el fondo y seguimos escuchando las voces. A cobrar mayor el tiro. Remate me parece que fue Katy Martínez. Se va por un lado. De todas maneras vamos a tener otro tiro de esquina. Así lo marcan. Vemos aquí la repetición. Si es Katy Martínez la que se levanta y muy cerca. No alcanzo a percibir quién desvía el esférico. Me parece que era saque de puerta. Ya revisaremos a más detalle la jugada. Pero muy cerca el conjunto Felino. Cuidado con el centro. Quién remata la defensa en el fondo. Perfectamente bien de las centellas. Cuando estamos llegando a los primeros 20 minutos de partido. Cuidado. La sigue teniendo el cuadro Reggio Montano por la derecha. Levantan la cara. Tienen que retroceder. La tiene Luna. Hay que darle toda la vuelta a la cancha. Nancy Antonio va con Cristina Ferral. Que abre la cancha ahora por el sector de la izquierda. Con Ovalle. Villarreal. Tocando otra vez con Antonio. La número 6. Pide que se muevan. Pero está bien parado el conjunto de las centellas. Al final no pasa mayores. Pero siendo peligroso el conjunto Felino en balón parado Dani. Sí, la realidad es que han tenido oportunidades que yo siempre lo menciono. Son esas oportunidades en el balón parado que hay que aprovechar en los partidos. Tuvieron dos tiros de esquina seguidos. Coincido contigo. Me parece que el segundo era saque de puerta. Pero bueno, yo creo que el árbitro consideró que sí. La tocó alguien de Necaxa. Pero bueno, son esas oportunidades que están dejando pasar. Y bien que mal Necaxa ya le está haciendo partido durante los 20 primeros minutos. Exactamente. Cuidado aquí la jugada individual de Dayan Fuentes. El error en la salida de Akemi Yokoyama. Cuidado. Trata de sorprender Zaira López. Pero muy difícil. Cuando revisamos algunos partidos. Mazatlán que le ganó 3-2 a Juárez. América empató a cero con Puebla. Chivas al momento le está ganando 1-0 a León. Y este duelo que está a través de nuestra pantalla. Más partidos que tendremos. El Atlas contra San Luis en esta jornada. Jornada 11. Monterrey-Tijuana. Pumas contra Cruz Azul. Querétaro-Toluca. Pues bueno, así estos duelos. De la jornada 11. Ramón, un dato curioso del árbitro central de este partido. Que es Elí Fernanda-Natasha Galán. Tiene tan solo 23 años y 12 días. Debutó el 4 de noviembre de 2019. Y tan solo tiene 3 partidos como profesional. Uy, y mira nada más. La nombrabas y ya tenemos a la primera amonestada del partido. A reserva de ver la repetición. Creo que es Briand Escobedo. La que se lleva el cartón amarillo. Katy Martínez. Fue la que salió con el golpe. Aquí la repetición. Sí. Es Briand Escobedo. La número 17. La que termina por darle esa patada. A Katy Martínez. Es esta futbolista la líder de goleo de este torneo Guardianes 2020. Le pide disculpas al final. Brianda, pero no pasa a mayores. Cuidado. La jugada preparada en la semana. Sorprenden a las centellas. Cuidado con el centro. El remate de cabeza. Se va por un costado. Tenía tiempo. Tenía espacio. Sin embargo, el balón se va por un costado. Ahí vemos justamente a la defensa. A Kemi Yokoyama. Me sorprende. Porque como bien lo mencionas. Si vemos en la repetición. Tenía espacio. La marca de la defensa de Necaxa. Bastante malita. Y tenía oportunidad de hacer un mejor remate. No conecta bien ese balón. Y pierden otra oportunidad. Va a empezar, si no, la desesperación. Por parte de Tigres. Que tiene la presión de favoritos. Bien que mal. Necaxa con este resultado. Me parece que si antes del partido les hubieran dicho que se empataría contra Tigres. Yo lo hubiera firmado. No sé ellas. Pero yo lo hubiera firmado. Así que creo que las que van a empezar a tener la presión son las jugadoras de Tigres. Sí, puede ser. Ahí tratando de ir al frente. Cristina Ferral. Esta futbolista quien tuvo un paso por el Olympique de Marsella. Ahí cuidado. Tratando de salir jugando. Lili Mercado. Pierde el esférico. Paulina Castro. Con el despeje. A cualquier parte. Pero está bien plantada en el fondo la defensa. Reggio Montana. Dayan Fuentes. Va con Dulce Alvarado. Levanta la cara. Y aquí tenemos una infracción justamente de la camiseta número 15. Cristina Ferral. La central dice. No es para algo más. Es el golpecito nada más sobre Dulce Alvarado. Y bueno, no hay tarjeta de amonestación. Oportunidad para las centellas. En tiro libre. ¿Quién a cobrar? Me parece que será Fanny Grano. Levantando la mano. Haciendo las señas. De lo que se ha practicado en la semana. También está Stephanie Hernández. Muy cerca. Una de las goleadoras de este conjunto de las centellas. Dos tantos tiene en el certamen. La futbolista número 29. Que mira, va a ser ella misma. Quien haga el cobro. Cuidado. Oportunidad para las centellas. El balón al área. Sin problema alguno. Gutiérrez se queda con el esférico. A tierra de nadie, Dani Cohen. Sí, la verdad es que no están llegando a profundidad con tranquilidad. Me parece en Ecaxa. Porque vemos de pronto este tiro. Aquí alguien se queda lastimado. Exactamente, veremos. Es Leslie Horta la que se encuentra en el terreno de juego. Ya entran las asistencias médicas. No alcanzamos a percibir exactamente qué fue lo que sucedió. Aquí vemos la repetición. Un choque de tres. Sí, ese es un triple choque. Me parece con la cabeza. Termina dejando ligeramente desconcertada la futbolista número tres de las centellas. Leslie Horta que no tendrá mayor problema para seguir jugando. Vemos que ya a paso rápido trotando esta lateral derecha de las centellas. Abandona el terreno de juego. Y seguramente podrá ingresar sin mayor problema a la brevedad. A lo que mencionaba Ramón antes de esta pausa por la lesión. Bueno, el encontronazo de Leslie Horta. Era que decía que Ecaxa está teniendo un poco de desesperación. Me hace sentir porque están teniendo tiros de media distancia. Sin mucho perfil hacia la portería. Y pues bueno, la jugada anterior que veíamos. Tendrán que mantener la calma. Lo han hecho bien hasta el momento. Le están empatando al líder. Al cuadro invicto. Entonces bueno, poco a poco, sin desesperación. Buscar creatividad y tener mayor profundidad. Sí. Veremos si lo consiguen. Como también habrá que destacar la situación de que no están dejando hacer mucho a Tigres. Esta situación que la habíamos visto en el partido contra Monterrey. En ese momento líder de la competencia. Que termina por el partido terminar 1-0. Pero el gol de Monterrey. Es decir, en Monsiváis cae prácticamente en los últimos minutos del partido. Entonces también será un factor a considerar por parte de la región montana. En caso que las cosas no empiecen a salir como a lo mejor ellas quisieran. ¿Cuál será la postura que toma Roberto Medina y el conjunto de Tigres? Porque pues con el pasar de los minutos llegará esta presión que tú mencionabas, Dani. De oye, somos líderes, somos favoritas. Y la cosa sigue 0-0. La realidad sí. Es que están haciendo del todo un buen trabajo en la parte defensiva. Karen de León, Brande Escobedo, Fanny Grano por ahí. Creeríamos que iban a tener un día intenso. Un día difícil en la zona defensiva. Pero creo que a pesar de ello han sabido contrarrestar los pocos ataques que ha tenido Tigres. Porque tampoco es que, digamos, han estado apedrando la portería de Doris Mesa bastante fuerte. No, creo que han tenido pues algunas contadas en este primer tiempo ya que pasan 27 minutos. Y del otro lado Necaxa pues también intentando. Por ahí Dulce Alvarado que vemos aquí tratando de pelear entre tres jugadoras de Tigres. También Sarai López. Entonces, bueno, creo que hasta el momento es pareja. Sí, me parece que las cosas están parejas hasta el momento. Ahora, otro balón parado. Fanny Grano a cobrar. Camiseta número 13. Se hacen los movimientos. El remate de cabeza. Sin ningún problema por parte de Tigres. Me da la sensación, Dani. Digo, por los dos tiros libres que hemos visto. O tres de este conjunto de las centellas. La verdad es que mandando el balón a cualquier parte. O no sé si les está olvidando lo que practicaron en la semana. O no se pusieron de acuerdo. En la jugada se le fue a una. O no sé. Pero la verdad es que centros que no han puesto ni el mínimo, el mínimo aprieto a la defensa visitante. La realidad no era lo que mencionaba. No siento que estén llegando con profundidad, con una idea, siendo un poco más creativa. Simplemente están dando tiros al área, pases sin tener algo más concreto o buscar mayor profundidad. Creo que tendrán que trabajar en esa parte para que a lo mejor puedan meter ese golecito que ahora sí presione a Tigres muchísimo más. Pues veremos. La tiene Nancy Antonio. La camiseta número seis. La condesa. Así le llaman a Nancy Antonio. El balón se escapa. Vamos a tener saque de manos en favor de las universitarias cuando llegamos al minuto 28 del primer tiempo. A cobrar Luna, que tiene el esférico. ¿Quién le hace el movimiento? Tratando de ir con Nancy Antonio una vez más. Tocando en el medio campo. La tiene Mercado. El cambio de juego para Villarreal. Nati Villarreal levanta la cara. El pase para Katy Martínez. Estas dos se conocen desde chiquitas. Tratando de jugar el conjunto universitario. Que sí, no se ve nada de desesperación y mucho menos. Lo que sí es que le está costando un mundo ingresar con comodidad al área de Doris Mesa. Aquí recupera la pelea de Katy Martínez. El despeje es de Fanny Grano. El rechace de cabeza de Cristina Ferral. Otra vez, Paulina Castro. El balón al frente. Cuidado, esto es para Dulce. Pégale, Dulce. Pégale, 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 pégale. ¡Fuera! Cerca la centella, si me atrevo a decir. Esta es la más peligrosa del partido, Dani Cohen. Sin duda, de ambos equipos, hay que decirlo. Vemos aquí la repetición. Agarran mal parada la defensa de Tigres. Y por ahí sale desviado este tiro de Dulce Alvarado. Pero poco a poco van presionando más las centellas. Y ya es el minuto 30. Exactamente. Y aprovechamos que llegamos al minuto 30 para recordarles que estamos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Para que nos manden sus mensajes. Estaremos muy al pendiente. Ahí lo tienen en pantalla. En Facebook y en Twitter. Marca claro en WhatsApp. 5573-2475-50. Es nuestro número. Para que nos escriban. Y recuerden ponernos su nombre. Para saber quién nos está saludando. Mandarles este mensaje, este saludo un poquito más personalizado. Pues ya lo saben, díganos quién nos escribe también. Cuidado porque va a ser tiro de esquina en favor de Tigres. Escuchamos las voces del área. El centro al área. Cuidado, el remate no llega. Estaba cerrando peligrosamente ese balón. También vemos otra vez ingresar a la portería. Bueno, o al área. A Kemi Yokoyama. Aquí el remate de cabeza que no puede hacer la futbolista de Tigres. Y el balón se escapa por la línea de fondo, Dani. Y es que Ramón, con todo respeto, ¿qué fue ese remate? Como que saltó, como que se desconchabó a la caída. No le entendí muy bien a la defensa de los Tigres. Pero bueno, poco a poco van presionando. Vamos a leer mensajes. Vamos, Tigres. Saludos a la familia García García de Monterrey. Pues saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Nos dicen, hola, soy Gaby Dueñas. Saludos desde Santa Catarina, Nuevo León. Apoyando a mis Tigres. Pues bueno, un fuerte saludo. Un abrazo a Nuevo León. ¿Qué más nos ponen, Dani? Dice, buenas tardes, excelente transmisión. Un saludo a Sabina Hidalgo, Nuevo León. A la familia Reyes Cáceres, que están apoyando a Tigres. Pues bueno, mucha gente del conjunto felino nos escribe. Gracias por acompañarnos a través de Marca Claro y Claro Sports. Cuando la tiene a Kemi Yokoyama. Con un hombre que inmediatamente nos manda, Dani, a territorio asiático. Sin embargo, bueno, es más mexicana que nada esta futbolista de Tigres. También futbolista que ha sido seleccionada nacional y todo. Pero bueno, un hombre que llama la atención. Sí, sí, sabemos que tiene sangre japonesa en las venas. Sin embargo, pues bueno, mexicana esta futbolista que ha tenido ya dos remates de cabeza peligrosos por parte de Tigres. La verdad es que sí, a pesar de ser defensa, ha estado bastante activa. Es más, creo que le hemos mencionado más ocasiones que Katy Martínez. O por ahí bastante parejas. Que hay que recordar que Katy Martínez es la goleadora de este equipo con 10 tantos. Que hoy me parece, está pues no tan atinada. Sí, está fallando un poco. Aquí la tiene Katy. Katy, pero necesita una. Mira nada más el pase que le pone a Stephanie Mayor. Espectacular. Iba a ser una asistencia increíble, pero Stephanie Mayor no puede definir de buena manera. A pesar de eso, el balón se va muy cerca. Y ya lo mencionamos, necesita una Katy nada más. Y el pase había sido excelso. Se va por un costado, Dani. Sí, queda desviado ese tiro y poco a poco se empiezan a consumir el tiempo. Hay que decirlo, estos enfrentamientos suelen ser goleadas por parte de Tigres. De los últimos tres partidos entre esos equipos, Tigres se ha llevado tres victorias. En las que han recibido las centellas 12 goles, más o menos promedio. Cuatro por cada partido y han marcado tan solo dos goles. Hoy parece que esta tendencia, por lo pronto, se va a quedar atrás. Exactamente. Cuidado que viene Dulce Alvarado. El esférico tratando de ir al frente. Buscaban a Stephanie Hernández. Sin embargo, se queda la guardameta. Felina con el esférico. Y va a salir jugando con Mercado. Lili Mercado que pierde el balón. Leslie Horta va con Hernández. La número 29 que levanta la cara. Intenta hacer la jugada individual. Akemi Yokoyama presionando. Después le respeta la pasada y el esfuerzo a Zaira López. Con la diagonal, el centro al área. Pero otra vez la guardameta. Alejandra Gutiérrez Carrillo. Se queda con el esférico. La de Yautepec Morelos. Con seguridad en el fondo. Y sale jugando cuando ya llevamos casi 35 minutos de partido. Hasta el momento. Tocando por el sector de la derecha. La tiene Luna. Yendo con Nancy Antonio. El trazo es el frente para Lisbeto Valle. La camiseta número 14 que va a encarar. Va a presionar Leslie Horta. Pero la deja atrás. Cuidado con el centro. Llegaba para Katy Martínez. Sin embargo, el balón sigue paseando por el área. Llega hasta el otro costado. Y Valeria Mesa negocia por ahí. Un saque de manos. Que va a terminar en favor de las centellas. Y en manos de Briand Escobedo. A pesar de eso. La presión sigue siendo alta. De las regias. A cobrar, ¿no? Será más bien Fanny Grano. La que ponga el balón en circulación. Y entonces decías, Dani. La estadística es. Necaxa no le ha ganado a Tigres, ¿cierto? Decías de nueve partidos que se han disputado. ¿O cómo era la estadística que dabas al principio? De diez partidos que se han enfrentado. Tan solo han logrado un empate. Y nueve victorias para las regias. Uy, cuidado. Cuidado que la tiene Lisbeth Ovalle. Oportunidad. Estefany Mayor. Le va a pegar. Le va a pegar. Briand Escobedo. En el fondo rechazando el esférico. Valeria Mesa trata de salir jugando. Pero el esférico se va por un costado. Pues sí. El día de hoy Necaxa buscará un resultado histórico. Poder ganarle por primera ocasión a las felinas. Cuando llegamos al minuto 36. De pronto caímos. En una especie de bache en el encuentro. Empezó ligeramente con un poquito más de intensidad el cuadro regiomontano. Después tratando de equilibrar las cosas Necaxa, Dani. Y al final, pues creo que las cosas bastante parejas. Y la verdad es que hemos visto acciones por parte de los dos conjuntos. Nada claro todavía algún travesaño o alguna complicación más allá de las porteras. Creo que es bastante parejo. Y bueno, tendrán que buscar un poquito más a esa profundidad. La que he mencionado. Había sido muy insistente en este primer tiempo. Porque por lo mismo. Han quedado a deber en ese sentido. En la última línea creo que les falta. Aquí otra oportunidad para las centellas del Necaxa. Y escuchemos las indicaciones en el terreno de juego. Se escucha todo con detalle. A Cobra Hernández. El tiro con potencia. Pero perfectamente Gutiérrez en el fondo. No da ni siquiera la posibilidad de algún rebote. Nada de eso. Perfectamente bien parada en el fondo. La guardameta de Tigres, Dani. Sí, la verdad es que estuvo atenta a esta acción. Y pues bueno, poco a poco se va terminando este primer tiempo. Y ahorita recordaba Ramón cuando leíamos los mensajes. Mucha afición en Nuevo León por parte de Tigres. También en otro sentido de Monterrey. Y hay que recordar. Si quieres te dejo con esto y ahorita lo platicamos. Exacto. Cuidado porque viene Estefany Mayor. Cuidado el pase para Cati Martínez. Y al final Doris Mesa con tranquilidad con la pelota. Ahora sí, Dani. Lo que mencionaba es que hemos... Bueno, tenemos varias historias de la Ogran. Que es la afición tanto de Tigres como de Monterrey. Es decir, la afición de Nuevo León siempre está presente. Siempre está apoyando. Y no nada más en el lado varonil. Ahora con las mujeres en los últimos años hemos visto que rompen récords en los estadios. Que están al pendiente de sus equipos. Y ahora que leíamos los mensajes me daba esa sensación también, ¿no? Que están muy al pendiente. Que están muy metidos con sus equipos. Y bueno, creo que eso se agradece. Porque a pesar de que no pueden estar en el estadio. Se hacen presente de otra manera. Sí, totalmente. Cuidado que viene Mercado. Se saca una, dos, tres encima. Oportunidad para Tigres. La jugada individual. Perfectamente. Bien el disparo. Doris Mesa en el fondo. Desviando esa pelota. Mandando la tiro de esquina. Pero perfecta la jugada de esta número 14. Elisbeto Valle. La jugada individual espectacular. Que realiza Ovalle. Y termina por ser desviado por Doris Mesa. Tiro de esquina. A cobrar Mercado. El centro al área. Quien remata Doris Mesa de puños. Otra vez. Intentaba el conjunto regio. Poner el balón en territorio peligroso. Pero Doris Mesa con tranquilidad en el fondo. Buscaba Dulce Alvarado. Pero estaba muy solita. La verdad es que aunque le hubiera llegado con calma a esta futbolista de las centellas. Iba a ser muy difícil que pudiera realizar algo. Tenía marca de cerca de tres futbolistas que estaban atrás de ella. Entonces no había mayor posibilidad. Sin embargo consiguen un saque de manos que termina por ser benéfico. La tiene Leslie Horta. Lleva al frente con Zaira López. Esta futbolista incansable de las centellas. Otro saque de manos. En favor de Necaxa. Por ahí no le entregaban el balón a Leslie Horta. Sale en cortito con Zaira López una vez más. Recuperó Valle. Sale jugando con Nancy Antonio. Cuidado pierde en el esférico. Esta puede ser. Dayan Fuentes pelea una vez más. Sin embargo Mercado se queda con el balón y aquí le hacen la infracción. Dayan Fuentes baja a esta futbolista de Tigres. Que ya se escapaba en una de esas. Si nos la pintaban de amarillo nadie decía nada. Y qué error de parte de la defensa de Tigres. Por ahí perdía el balón y se venían dos jugadoras de Necaxa para aprovechar ese balón suelto. Afortunadamente para las Tigres logran rehacerse del balón y con eso esta jugada. Cuidado que viene Estefany Mayor mundialista en dos ocasiones con México. Futbolista comprobada justamente de esta liga. Y que ha tenido paso por el fútbol de Europa. Estuvo jugando en el fútbol de Islandia. Imagínate Annie Cohen un poquito lejos de acá. No sabemos tanto de fútbol islandés. Pero bueno por allá estuvo Estefany Mayor haciendo cosas interesantes. Siendo de las mejores futbolistas de la liga. Ganando diferentes galardones. Y pues bueno dando un buen paso. Esta futbolista que ya lo mencionábamos mundialista con México. Y que hoy viste los colores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno pero estamos pensando que después de la grandiosa actuación de Islandia. En esa famosa Eurocopa. Si no me falla la memoria creo que fue en 2016. Que ahí todos conocimos a Islandia. Y nos maravillamos con ese país y con el proyecto futbolístico que estuvieron trabajando. Una cosa espectacular. Recordemos a la gente como los aplausos. De pronto se volvió una especie de... Vaya. No sé cómo llamarlo. Si una especie como de celebración o algo por el estilo. Que se empezó a replicar en diferentes partes del mundo. Una cosa espectacular. Y sí en esa Eurocopa. Islandia hizo las cosas muy bien. Y se puso en los ojos en los reflectores del mundo. Bueno. Por esos lugares estuvo Estefany Mayor en algún momento de su carrera. Cuando aquí el esférico va a ser en favor de las centellas. Estamos llegando prácticamente al final de la primera parte aquí. La infracción sobre Paulina Castro. Estiraban la manita a Dani. Y le dejaron un recuerdito a la número 10 de las centellas. He visto, sentido este partido un poquito más apretado. A diferencia de los otros partidos que hemos tenido aquí en el estado de Victoria. Un poco más fuerte. Metiendo un poco más la piernita. Y como tú decías. Dejando el recuerdo. Exactamente. Un recuerdito. De aquí de Aguascalientes. Por lo pronto Estefany Hernández. La tiene Mercado. Toca hacia el frente. La tiene Ovalle. Esta puede ser. Es rapidísima. La número 14. Toca con la número 7. La tiene Mercado. Abriendo por la derecha. Mira Montes. Con Katy Martínez. Haciendo la pantalla. Dejando pasar el esférico. Pero llega el rechace de la defensa. Otra vez Tigres. Le pega de media distancia. Y en el fondo Doris Mesa se queda sin problemas con el esférico. Y por qué no. Que pasen unos segunditos. Creo que aquí nos queda claro que le vendría bastante bien el descanso a las centellas. Que creo que en los pronósticos. A lo mejor muchos no esperarían que. El partido siguiera cero por cero a esta altura. La verdad es que parecía que iba a ser sí una goleada. Pero sí un partido a modo para Tigres. Pero sin duda eso se queda en el papel. Y ya cuando están los dos equipos en el terreno de juego. La situación cambia. Veíamos ahí a Nancy Antonio con ese tiro de media distancia. Te dejo con esta. Cuidado porque intentaba Estefany Mayor. Pierde el esférico. Se va a quedar Dayan Fuentes con ese esférico. Y la manda a un costado. Valeria Mesa no puede llegar a él. Muy difícil. Estamos llegando ya a los 45 minutos de partido. Luna tocando al frente con Katy Martínez. Nancy Antonio que deja pasar el esférico. Yendo completamente al otro costado con Nati Villarreal. Regresan con Cristina Ferral. Ya cruza una línea. Y la toca con Katy Martínez. ¿Quién le hace el movimiento? Por la derecha tiene a Miramontes. Retrocediendo con Luna. Él pasa hacia el frente. Estefany pégale, pégale, pégale. Lo intenta. Y sin mayor problema. Creo que la verdad ha sido una tarde relativamente tranquila para Doris Mesa. La más difícil. Aquella que tuvo Lisbeto Valle por el sector de la izquierda. Que había hecho una gran jugada individual. Mete un disparo potente. Y ahí el manotazo de Doris Mesa. Pero de ahí en fuera creo que ha tenido una tarde relativamente tranquila. Cuando ya terminan los primeros 45 minutos del partido Dani Cohen. Y las cosas se mantienen cero por cero. Un partido bastante parejo. Pocas oportunidades para ambas escuadras. La realidad es que ni Doris Mesa, portero de las centellas. Ni Alejandra Gutiérrez han tenido mayor problema. Exactamente. Pues qué les parece si hacemos una pausa muy rápida en este partido. Entre Necaxa y Tigre cero por cero. Jornada once de la Liga MX Femenil. Regresamos. Estamos de regreso en el Estadio Victoria. Jornada once de la Liga MX Femenil. Estamos en el medio tiempo del partido entre Necaxa y Tigre. Es que sigue empatado sin anotaciones. Un juego que a lo mejor esperaríamos ya con algunos tantos en el marcador. Sin embargo, no es así cuando vemos a las tres árbitros en el terreno de juego ya preparadas y esperando a que las futbolistas también terminen estos últimos movimientos de calentamiento para que pueda regresar la actividad al estadio. Y quiero leer rapidísimo algunos mensajes que nos llegan por Twitter. Gracias por su transmisión desde YouTube. Nos mandan muchos mensajes. Muchas gracias. Dicen, hola, siempre que hay fútbol femenil los veo. Amo el fútbol femenil. Saludos. Julio César en Twitter que nos escribe también. Karen, excelente transmisión. Por favor, un saludo. Saludos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Siguiendo como siempre a Tigres Femenil. Esteban que nos escribe también por Twitter. Bien lo decías, Dani. ¿Cómo se mete la gente regia con sus equipos? La verdad es que siempre que juega tanto Monterrey como Tigres en nuestra señal y que llevamos las emociones, ya sea de la Liga MX varonil, femenil en general, se meten muchísimo y están siempre muy presentes con sus equipos. La verdad es que es una grandiosa afición. Siempre están presentes. Lo decía, a lo mejor no está en los estadios abiertos para recibir aficionados, aunque cambiará este fin de semana. Pero bueno, de alguna u otra manera se hacen sentir apoyando a su equipo y creo que eso les agradece mucho las jugadoras y los jugadores también, ¿no? Porque sentirse arropados sin duda es una situación y te cambia el panorama completamente. Sí, la verdad es que son equipos con una afición extraordinaria, aquellos del norte del país. Ya está todo listo para que comience la segunda mitad, será cuestión de instantes y ya rueda el balón. La segunda parte del partido entre Necaxa y Tigres que siguen empatando sin goles en el Estadio Victoria, 0 por 0. Les recordamos nuestras redes sociales, Ramón de la Gala, Daniela Cohen, los saludamos con muchísimo gusto. En Facebook estamos como MarcaClaro, lo mismo que en Twitter, nuestro WhatsApp también, para que nos escriban, se pongan en contacto con nosotros, 5573, 247550. Leeremos los mejores, estaremos muy al pendiente de ustedes para tener una comunicación directa. Así que gracias por acompañarnos a través de esta multiplataforma de MarcaClaro y Clarosports. Vamos al momento que tenemos tiro libre en favor de las centellas del Necaxa que le están plantando cara, nada más y nada menos que a las líderes de la competencia. Aquí la repetición de la infracción, un empujón por la espalda sobre Dulce Alvarado, que me parece que será ella misma quien cobra. No, va a ser Fanny Grano, el trazo al frente, cuidado, Zaira López intentaba llegar. Dayan Fuentes se va a quedar con el esférico por la banda de la derecha, va a meter el centro al área, quien remata, no hay nadie. Estaba perfectamente bien la defensa de Tigres para mandar el balón a tiro de esquina. Y ahí vemos a Dulce Alvarado, esta camiseta número 9, que ya le metió un golazo espectacular el partido pasado. Lo recordábamos, febrero de este año, vaya golazo espectacular de tres cuartos de cancha, sorprende a la guardameta. Veamos si puede hacer algo similar el día de hoy, que ya estuvo cerca en dos ocasiones. A cobrar, o Paulina Castro o Dulce Alvarado va a ser Paulina. Centro al área, quien remata, absolutamente nadie en el fondo, perfectamente bien. Bien, Gutiérrez se queda con el esférico y ya despeja. Ahora sí con un poquito más de prisa, buscando a Katy Martínez, que no sabía para dónde se iba el esférico. La tiene Valeria Mesa, que toca al frente con Fanny Grano. Por ahí se desprende un poquito de la línea defensiva, tocando con Dayan Fuentes. Ahora por la izquierda, la tiene el conjunto de las centellas, hace la individual, pero el rechace defensivo es correcto. El trazo a cualquier parte y la va a recuperar las centellas. Que veamos qué es lo que dispone Fabiola Vargas para esta segunda mitad, Dani Cohen, porque la verdad fue un primer tiempo bastante parejo. La verdad es que sí, yo ni le movería el equipo a reserva de que haya cansancio, alguna lesionada. Me esperaría a ver también cómo reacciona Roberto Medina, que lo decía, por tener, creo yo, la etiqueta de favorita del invicto, de ser superlíder, pues igual y la presión está del lado de Tigres. Entonces me esperaría en ese sentido a ver cómo plantean esta segunda mitad y ya después a lo mejor haría movimiento. Pero si tu equipo está funcionando bien, ni le muevas. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que dices algo que me parece bastante importante. El día de hoy creo que Necaxa tiene mucho que ganar. Creo que poco que perder pensando en el equipo que tiene enfrente y en las estadísticas generales del partido. Y Tigres todo lo contrario, por eso la presión podría estar un poco más de su lado, luciendo como las favoritas. Cuidado que llega por el sector de la derecha, la jugada individual, a Diagolana, al área. ¿Quién le pega? Perfectamente bien en el fondo. De todas maneras, sigue la jugada y hay una futbolista de las centellas que creo que es Brianda Escobedo, la que está en el césped, doliéndose muchísimo. Sí, es Brianda Escobedo, la número 17. A ver si escuchamos qué dicen. Al final las señales de Paulina Castro es que no ingresen las asistencias, no será a mayores. Ahí el golpecito es el final, completamente accidental con la futbolista de Tigres, pero creo que podrá seguir en el terreno de juego. Creo que sí, porque pude partir de la jugada fue un golpe en la parte baja de la espalda, pero parece que no. Bueno, en la rodilla, en el muslo, derecho se está tocando la jugadora de Mecaxa, pero parece que no pasó a mayores. Yo veía que cayó con la parte baja de la espalda y por ahí pensé que se había lastimado, pero bueno, todo queda en el susto. Al final ahí vemos a Stephanie Mayor que le da la mano, se duele muchísimo Brianda. Creo que sí fue el momento de la caída de Stephanie cuando se barre, que tiene ese contacto con Brianda Escobedo. Les recordamos esta noche a las 10 tendremos jugando claro para que se enteren de todo lo relacionado con el fútbol nacional, internacional, todos los detalles. Les contaremos también esta situación porque estamos en el Estadio Victoria, el estadio que será el primero que regrese con aficionados en el fútbol mexicano. Esto este viernes ya podrá tener gente, se va a abrir las puertas tanto de este inmueble como del Kraken allá en Mazatlán. Y comparto contigo la postura, Dani, me parece ligeramente precipitado. Pero veremos qué es o cómo lo toma la afición, si es que se presenta o no, cuando ya tenemos una modificación por parte de Tigres. Es correcto, se va del terreno de juego la número 31 y sale la número 36. La número 36 es Jennifer Brittany García y salía Nati Miramontes. Exactamente, ya está García en el terreno de juego. Miramontes que tuvo un primer tiempo pues bastante, digamos, no apareció mucho la futbolista. Cuidado con el tiro de Stephanie Mayor. Y creo que esto se ha repetido durante gran parte del encuentro. Si bien algunos tiros de Tigres a portería, pero la mayoría como este sin problemas para Doris Mesa, Dani. Sí, la realidad es que no ha tenido mayor preocupación la portería de las centellas. No es que ha tenido que estar pues sacando los balones. Ha tenido dentro de todo tranquilidad. Ha tenido dos que tres, tampoco tan complicadas. Sí, de acuerdo. Aquí la tiene Nati Villarreal que va al frente con Lisbeto Valle. Cuidado que la tiene Katy Martínez. No puede hacer buen contacto con el esférico, pero cuidado con Katy que le pega. A esta mujer no puedes darle ni un centímetro. Que mira nada más, le regalas poquito y ya saca un disparo peligroso. Se va desviado, es verdad, pero vaya potencia la que tiene esta futbolista. Camiseta número 10, la goleadora del torneo, Katy Martínez, Dani. Sí, le dieron por ahí un poquitito de espacio, vean el tiro que sacó. Así que pues bueno, como bien lo mencionas, ni tantito espacio. Tienen que cuidar bastante la marca y seguirla de cerca. Sí, completamente. Cuando aquí nos siguen mandando mensajes, buenas tardes. Saludos a la familia Macías Dávila, seguidores de la Liga MX Femenil. Pues un saludo a la familia. Cuando aquí tenemos una infracción y vamos a tener otra amonestada. Va a ser Paulina Castro que dice, sí, sí. La verdad, pues ni reclama ni nada, Dani. Era tarjeta amarilla clavada. La verdad es que se llega tarde a la jugada y por atrás le pega a la jugadora de Tigres. Que me parece que es la capitana Liriana Mercado, ¿no? Sí, exactamente. La capitana del conjunto felino. Que por cierto hace unas horas renovó con el cuadro universitario. Entonces hay capitana para rato en el conjunto de Tigres. Cuidado a cobrar Yokoyama en cortito. Va con Nancy Antonio. El recorte es bueno. Se quita Dulce Alvarado de encima, pero aquí la recupera Bayan. Y esta puede ser oportunidad. La tiene Dulce Alvarado. Dos contra dos. Ya llegan más de la defensa. Cuidado con Dulce que le pega. El balón se va muy desviado. Y se va cerca nada más Dani Cohen. Lo que mencionaba de Necaxa, se desesperan. Yo no sé si esa desesperación o como que les da miedo el hecho de decir voy directo a la portería. Tengo la oportunidad. Pero en lugar de que Dulce Alvarado utilice aquí a su compañera que está por el sector derecho. Decide un tiro bastante desviado. Podía cerrar ahí la pinza. Sin embargo, pues no toma esa decisión. Y es porque lo que me parece que es un poco precipitado. Sí. Lo considero igual por ahí. Le hacía el movimiento a Estefany Hernández por la derecha. Sin embargo, también creo que está bien plantada la defensa de Tigres. Cuidado. El trazo de Estefany Mayor buscando por la izquierda. A la 17. A la 17. Villarreal. ¡El cabezazo! Cerca a Katy Martínez. Abrir el marcador. El remate de cabeza es bueno. Y se va por un costado. Se salvan las centellas Dani Cohen. Y otra vez por el sector izquierdo vemos aquí el remate de Katy Martínez que pega en el travesaño una muy buena jugada por el sector izquierdo de Nati Villarreal. Y poco a poco van a ir teniendo esa profundidad si se los permiten las centellas. Exactamente. Ahí la conexión de esta número 17 de Nati Villarreal con Katy Martínez. Lo mencionamos. Dos futbolistas que se conocen desde chiquititas. Juegan en algunos equipos inferiores de Nuevo León. Después hasta estuvieron juntas en la prepa. Entonces dos futbolistas que se conocen bastante bien. La número 17 y la 10 del conjunto felino. Cuidado que se escapa Valeria Mesa por la izquierda. Mucha velocidad. Hasta sorprendió a nuestra cámara Dani. Estaba viendo para otro lado y como que no. Le dijeron regresese para acá. Sí exactamente. Se escapaba Valeria Mesa por la izquierda. Fanny Grano. Con el saque de manos. Otra vez con Valeria. La presión es por parte de García. La recién ingresada al terreno de juego. Que por ahí aprovecha que el balón rebota en la futbolista de las centellas. Y consigue el saque de manos. A cobrar Luna la camiseta número 13. Yendo al fondo con Cristina Ferral. Ahora Yoko Yama. Dándole toda la vuelta a la cancha con Villarreal. Camiseta número 17. Lisbeth Ovalle haciéndole individual. No puede quitarse. Eran muchas futbolistas de las centellas en frente. Otra vez Yoko Yama tocando en el fondo con Cristina Ferral. La ex del Olympique de Marsella. El rechace defensivo es correcto. El remate de cabeza la tiene Katy Martínez. Hace el individual. Se trata de quitar a una futbolista de encima. Y aquí tenemos infracción. Y nos la van a pintar de amarillo, Dani Cohen. Nada, buena noticia para Katy Martínez. Que sin duda condiciona un poco su juego por esa tarjeta amarilla. Vemos la repetición. Y sí, dejó la entrada. Y los tachones bastante fuertes para la jugadora de Necaxa. Y sin duda, como lo digo, es una limitante esa tarjeta amarilla. Totalmente. Y por lo que veo en la repetición, digo, afortunadamente no hay mayor contacto con Leslie Horta. Bueno, no hay mayor problema. Sin embargo, por lo que se alcanzaba desde esa repetición, era amarilla y por ahí medio naranja. La verdad es que llega con mucha fuerza y directo al tobillo de la futbolista de Las Centellas. Al final, Katy Martínez pintada de amarillo. Y Leslie Horta sin mayor problema. Cuidado, intentaba sorprender a Estefany Hernández. ¡Sin tira! Se va por un costado, Dani. Sí, totalmente desviado. Es lo que no me está gustando de Necaxa. Están tratando de tirar tiros totalmente desconchabados. Sin mucha idea de dónde está la portería. Porque caen totalmente desviados. Y me parece que deberían de aprovechar un poquito más. Y buscar la profundidad con una jugada tocando el balón. O hacer una combinación para poder hacer algo diferente en el partido. Aquí cobra Villarreal. Busca al frente Estefany Mayor. Lisbeth Ovalde haciéndola individual. Se saca a una futbolista de encima. El centro de Villarreal llega a línea de fondo. El rechace es de Brianda Escobedo. Leslie Horta al frente. Pierde el esférico. Pero Paulina Castro hace lo posible para quedarse con él. E incluso saca algo de fortuna. Y tiene una infracción a su favor para darle un poquito de calma. Aquí la repetición. Nancy Antonio mete por ahí la pierna. Y al final no puede evitar el paso del balón. Pero el problema es cuando también de la jugadora. Le da un golpecito aquí el trazo hacia el frente. Y sin problema se queda con el esférico. Gutiérrez la guardameta de Tigres. Tocando el conjunto universitario. Yendo con Lini Mercado. La capitana. También seleccionada nacional. Lisbeth Ovalde. Otra seleccionada. Estefany Mayor. Dos veces mundialista. Grandes futbolistas de Tigres. El disparo. Y terminan reventando a Orianda Escobedo. Que vaya segunda parte que ha tenido Dani. Pobrecita. Muchos golpes para la número 17. De las centellas. Cuidado que viene Katy Martínez con el trazo al frente. Despeja a Orianda como puede. Pero la posición la mantienen las universitarias. Tocando Lili Mercado. Levanta la cara. ¿Quién se mueve? Tiene que abrir la cancha. No. Retrocede. Va con Nancy Antonio. La condesa. Que pierde el esférico. Ya la tiene Dayan Fuentes. Pero es el problema. Cuando se arma el contragolpe de las centellas Dani. Generalmente todo el equipo estaba defendiendo. Y son muy pocos las opciones que tienen al frente. Sí, la realidad es esa. Pero también es que podrían continuar la jugada. Meterle velocidad. Pero deciden siempre retrasar el balón. Y pues ahí es otra vez donde puede complicarse. Y pierden el balón como en esta jugada. Aquí la tiene Lili Mercado. Retrocede con Nancy Antonio. Que levanta la cara a la condesa. El cambio de juego es preciso. Perfecto para Nati Villarreal. Muy bien Estefani Mayor. Se lleva una, se lleva dos. Toca con Katy Martínez. Hace la individual. Le pega Mayor otra vez Katy. Hace la individual. Se mete al área. Ojo llega a línea de fondo. Y nos revienta otra vez a Briand Escobedo. Pero la verdad es que vaya fortaleza de este número 17. Que le han pegado con todo. Lucha con todo. Y al final gracias a ello en gran medida. El marcador sigue 0 por 0. La verdad es que sí ha tenido bastantes golpes. Es Briand Escobedo. Pero aguantando bien la jugadora de las centellas. Y por ahí Katy Martínez. Le están dando un poquito más de oportunidad. Y puede llegar a ser bastante peligrosa. Exactamente. Veremos qué es lo que pasa en los próximos minutos. Leslie Horta. Qué velocidad de la número 3. Llega. El balón no se escapa. Incluso consigue un tiro de esquina. Y creo que se viene una modificación. Veamos a quién. Está todo listo para que se realice el cambio. Veremos a continuación. Sí, es otro cambio por parte de Tigres. Y mira nada más quién sale. La número 10, Katy Martínez. Y va a entrar la número 5, Elizondo. ¿Cómo podríamos interpretar esto, Dani? Será por la tarjeta amarilla. Que no quieren arriesgar mucho a Katy Martínez. Entonces, digo, pero me llama la atención. Cero por cero el marcador. Y sacas a tu mejor futbolista. O a una de las mejores. O al menos la líder de goleo del torneo. La verdad es que sí sorprende y bastante. Yo creo que va ahí por ahí. Te dejo con eso. Cuidado el remate de cabeza. El rechace es correcto de la defensa. Trata de meter velocidad. El disparo de media distancia. Y se va por línea de fondo. Yo creo que sí va en el sentido de la tarjeta. Porque, pues, corres el riesgo de que a lo mejor alguna otra jugada de contacto, pues, sea de amarilla. Y te estarías quedando con el 10 en el terreno de juego. Así que, pues, bueno. Creo que es en ese sentido. Sí, me llama la atención. Igual han tenido una seguidilla de partidos bastante complejos las universitarias. Cuidado, oportunidad para Ovalle. Hacia la individual. Leslie Horta quedaba ahí cimbrada en el terreno de juego. Y tenemos infracción. Y esto puede ser de tarjeta. Al final, no va a ser. O sí. Se lleva las manos al bolsillo. Claro. Karen de León. Camiseta número 8. Pintada de amarillo. Y lo decías, Dani. Hoy un partido bastante ríspido. Y ya llevamos varias amonestadas. El partido, tres por parte de Necaxa. Una por parte de Tigres. Precisamente, Katy Martínez, quien acaba de salir. Y estas son las jugadas que tiene que evitar el Necaxa. Porque le das una oportunidad de enfrente de la portería. Un tiro libre. Pues que parecería fácil para las jugadoras de Tigres. Pero bueno. Vamos a ver si lo saben aprovechar o no. Porque hasta el momento. No hemos visto una jugada como estas. Pero sí jugadas a balón parado. Tiro de esquinas. Que no han aprovechado del top. Veremos. Escuchamos las voces del área. ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Está! ¡Pérense! 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 Oportunidad para Tigres. A cobrarse perfil a mercado. La jugada. Revienta a una futbolista de las centellas. Pero el balón termina en la barrera. La posición la mantienen. Le va a pegar de media distancia. Le pega a las cinco Elizondo. Es quien termina por evitar el paso del esférico. El centro al área. Quien remata. Llega. ¡Atajadón de Doris Mesa! ¡Vaya atajada espectacular! De la guardameta de las centellas. Estefani Mayor llegaba con el remate de cabeza. ¡Qué cosa! ¡Qué atajadón de la guardameta, Dani! La verdad es que sí. Habíamos dicho que no la habíamos visto en aprietos. Pero con este remate de cabeza de Sandra Mayor. Creo que hemos visto la jugada más cerca al gol del encuentro. Por parte de los dos equipos. Exactamente. Vaya remate de Estefani. Y termina por desviar la Doris Mesa. De esas atajadas, Dani. Que valen un gol sin problema. O valen el sumar un punto. O a lo mejor los tres puntos. Así que pues. Bastante bien Doris Mesa asegurando la portería. Y en estos minutos veamos la reacción del conjunto de Tigres. De Roberto Medina. Y a ver si la desesperación empieza a llegar al conjunto universitario. O no. Hasta el momento creo que he visto calma en la visita. No se han desesperado. Sin embargo. Pues con el pasar de los minutos todo puede pasar. Ya que el marcador sigue cero por cero. Pero estamos viendo al número uno de la tabla. Contra el número diecisiete. Y la verdad es que el marcador. Y en general el trámite del partido. Aunque digamos en llegadas, oportunidades, en posesión. Creo que ha sido ligeramente superior el cuadro visitante. Creo que no ha estado tan marcada esta diferencia. De tantos lugares en la tabla, Dani. La verdad es que no ha sido un partido parejo. Y lo decíamos al inicio de este encuentro. Parecería que Tigres iba a tener un partido a modo fácil. Pero también hay que jugar los partidos. Y hay que ganarlos metiendo goles. Y este no ha sido el caso de Tigres. Porque en papel podrá hacer lo que quiera. Pero hay que demostrarlo en la cancha. Exacto. Cuidado con Elizondo. Le pega. Intenta sorprender. A una Doris Mesa. Imperial. Que no ha dejado pasar absolutamente nada. Y ya con una guardameta. Con tanta confianza. Y esos disparos no le hacen absolutamente nada. Después de esa tajada. Me parece que fue un golpe anímico también para el equipo de las centellas. Y en especial para su arquera. Cuidado ahora por el sector de la derecha. Le hace la pasada. Luna. Ya la buscan. La camiseta número 13. Fanny Grano. Que evita el paso y el trayecto del balón. Sigue por la derecha. Minuto 66 de tiempo corrido. A cobrar Luna. Hacia adelante. Cuidado llega a línea de fondo. Y perfectamente bien la defensa de las centellas. De todas maneras vamos a tener tiro de esquina. Fanny Grano haciendo la cobertura de manera correcta. Y a cobrar la número 14. Lisbeth Ovalde. Escuchamos las voces del área. Cuidado con el tiro de esquina. Cobra Tigres. Perfectamente bien la defensa de las centellas. Cuidado. Ya después fue una especie como de tiro centro Dani. Intentando buscar algún tipo de fruto en la jugada. Sin embargo se va muy desviado. La realidad es que Tigres a pesar de no haber conseguido la anotación. Son las jugadoras de Tigres las que están presionando. Las que están buscando el arco de Doris Mesa. Porque hemos visto muy poco de Necaxa en este segundo tiempo. La verdad es que no ha podido hacer mucho a la ofensiva. Pero creo que defensivamente dejando sensaciones muy positivas el conjunto de Fabiola Vargas. En lo que llevamos... Yo creo que después de ese partido contra Monterrey. Podríamos hablar de verdad un cambio importante en el conjunto de las centellas. ¿Y qué podríamos decir de este equipo Dani? Que a mi parecer el start midiendo equipos tan poderosos como Tigres. Como el conjunto de Monterrey. Sabemos que sí pierden contra rayadas. Pero por la mínima y un gol que llega un poco o un tanto circunstancial por una serie de rebotes en el área. Y aquí empatando con las líderes. Creo que la mejoría que ha tenido el conjunto de las centellas ha sido notable. La verdad es que sí se ha visto la diferencia. Como lo decíamos en los últimos partidos. La victoria ante León en la jornada anterior. Te dejo con eso. Cuidado el rechace de Leslie Horta. Le queda el balón a Paulina Castro. Pero la presión de la número 36 García que ingresó en el segundo tiempo. Era buena. Ahora sí Dani Cohen. Lo que decíamos es que poco a poco ha tomado confianza el equipo de Necaxa. El último partido ganándole a León. Él sí la derrota contra Monterrey. Pero también lo mencionabas. Una derrota que les costó. Que no se la dejaron ir tan barata. Poco a poco mejorando. Y lo que sí me sorprende y no tan grato es Tigres. Un equipo que viene sin perder. Un equipo que tan solo empató un partido contra Cruz Azul. Que es la mejor en la parte ofensiva. También en la zona defensiva. Pero pues que hoy carecen de eso. Del gol. De lo que han presumido en todo el torneo. Sí, totalmente. Les recordamos que nos mandan mensajes cuando estamos llegando ya al minuto 70 en Facebook. En Twitter. Estamos como marca claro. Y ahí nuestro WhatsApp. Cuidado que viene Tigres por el sector de la derecha. El centro al área. ¿Quién llega? Buscaban a Lisbeto Valle. No puede hacer buen contacto con el esférico. El balón se va por la línea de fondo. Ahí en pantalla pues ya veían nuestras redes sociales. Entonces para estar muy al pendiente de sus mensajes. Síganos escribiendo. Muchas gracias. Muchos mensajes los que están llegando. Aquí sí el último contacto lo hace la futbolista universitaria. No puede ser correcto. Y sale por la línea de fondo. Cuando ya llegamos al minuto 70. Y Necaxa y Tigres siguen empatando sin goles en el Estadio Victoria. Y la realidad es que aún son líderes. Por ahí Ramón, Chivas le está pisando los talones a Tigres porque ya tiene 28 unidades. Y pues Tigres se quedaría con 29 puntos de quedarse este empate. Exactamente. Esto podría poner en aprietos al cuadro felino. Que digo, seguirá estando en la parte más alta de la tabla. Y haciendo las cosas de una manera espectacular. Siendo el único invicto de esta liga MX femenil. Pero de todas maneras, pues sí, ya pisando en los talones el rebaño sagrado. Cuando vamos a tener otra modificación. Ahora será, por parte de las centellas, va a ingresar con la camiseta número 7. Me parece que es Vaz. Y la que abandona el terreno de juego. Será la número 29, Stephanie Hernández. Es correcto. Tienen los movimientos de Fabiola Vargas de cara ya a lo que serán los últimos minutos de este partido. 20 minutos más o menos. Fue un poquito más lo que agregue el árbitro central. Pero bueno, hasta el momento le están saliendo bien las cosas. No van ganando, pero están logrando empatar. Y esta puede ser, esta puede ser, Stephanie Mayor. Pégale, 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 pégale. ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Y se arma la jarana. ¡Gol de Tigres! Uno por cero. Y están ganando el partido. Stephanie Mayor se encuentra ese balón. Y va sola, sola, sola contra Doris Mesa. Le pega de derecha. Y ya tenemos el primer tanto del partido, Dani Cohen. Vemos la repetición jugada por el sector derecho. Le gana las espaldas a las defensas de Necaxa. Vemos ahí a Branda Escobedo sin mucho que hacer. Y Doris Mesa tampoco. La realidad es que tiene un muy buen tiro la jugadora mayor de Tigres. Y con esto es el uno por cero. Y aquí es donde no importa que hayas hecho en los 72 minutos anteriores. Tendrás que revertir esta situación. Si no quieres que ahora sí se abra el partido. Porque cuando cae un gol, normalmente, pues, cae la confianza. Y con ello, pues, la desesperación del equipo rival. Exactamente. Y ya un factor a considerar es que Necaxa va a tener que ir con más mujeres. Tigres al frente. Y eso podría abrirle espacios a Tigres. Atacando el conjunto de las centellas. Dulce Alvarado buscando el esférico. Paulina Castro se queda con el mismo. El trazo al frente buscando a Valeria. ¿Va a llegar? Sí, llega. El balón no sale. De todas maneras, la cobertura era buena por la número 13. Luna. Y sale tocando con Cristina Ferral. Alzando la voz. Tocando con la número 2, Yoko Yama. Y ahora sí, ya puede jugar con más tranquilidad el conjunto visitante, Dani. Y esto podría resultarle a favor. Evidentemente, jugar con la cabeza fría y ya con el marcador de tu lado, pues, puede ser un ingrediente bastante favorable en tu caso. La realidad es que sí, es correcto lo que mencionas y más cuando queda poco en este partido. Y qué mala suerte para Fabiola Vargas. Acababa de hacer un cambio y se venía el gol. No sé si eso va a influir en esta modificación. Va a influir en lo que quiera ahora cambiar de este partido. Exacto, cuidado, que llega Estefany Mayor intentando ingresar al área. Al final la barrida es Estefany Grano, que la manda a tiro de esquina. Y sí, la única desatención que había tenido en todo el partido, la Centellas, termina por costarle el gol. Y miren, tenemos otra modificación por parte de Tigres. Ingresará Belén Cruz. Y la que sale es Nancy Antonio. Ese es el cambio de Tigres. Parece que le están funcionando una delantera a Belén Cruz que, pues, buscará ampliar este marcador. Exactamente, Belén que generalmente la veíamos como titular. Aquí el remate de cabeza por parte de Lizondo. El centro era peligroso. Llegando a segundo poste, estaba ahí plantada la futbolista de Tigres. Sin embargo, no puede darle buena dirección a su remate. Se va muy desviado, es saque de puerta. Sin embargo, la posesión la sigue teniendo el conjunto felino, el conjunto universitario. Nati Villarreal, en corto, va con Mayor, que tiene que retroceder mucho para encontrarse con el esférico. Pero al final, le ha resultado de manera positiva. Ella misma es la que se encuentra con ese balón filtrado y que manda a guardar en la portería. Gracias a ella está el partido uno por cero. Y se acerca la victoria número diez del conjunto de Tigres. Habrá que esperar la última palabra que tenga el cuadro de las centellas. Que veamos si puede reaccionar, Dani. Sí, la realidad es difícil por lo que han hecho en este segundo tiempo. No hemos visto que sean muy activas en la zona ofensiva en Mecaxa. Te dejo con esto. Cuidado con Villarreal, el centro. El rechazo es de Dulce Alvarado, que se encuentra defendiendo en el territorio donde puede ser realmente peligroso. Pero en estos momentos es importante también el orden en la parte de atrás. Que no te caigan más anotaciones que pudieran hacer el marcador aún más complicado de llevar. Pie de calma. La número trece. Karen Luna. Tocando con Belén Cruz, la que acaba de ingresar. El balón es rechazado. Centro al área. El remate de cabeza de Zahira López. Que están defendiendo con gran número de futbolistas. La centellas. Recupera el balón Dayán. No. Al final sí mete cuerpo. Y se va a quedar con el esférico. Dayán Fuentes va a tocar por un costado. La tiene Dulce Alvarado. Otra vez con Dayán. El trazo. A tierra de absolutamente nadie. Y así es complicado, Dani. Sí, la realidad es que ese tipo de jugadas no se ve ni por dónde pudiera llegar el peligro. Y bueno, Tigres ya cómodas en la cancha. Con la ventaja, así sea de un gol, pues se sienten con más tranquilidad para buscar el segundo, ¿no? Y normalmente cuando tienes esa tranquilidad es más fácil que caigan los goles. Y es donde las centellas tendrán que tener más cuidado. Exactamente. Aquí Lisbeto Valle intentando quitarse a dos centellas de encima. La pelea ahí. Villarreal. Terminan por marcar una infracción. Y vamos a tener, me parece, otra modificación por parte de las centellas, Dani. Efectivamente, se va del terreno de juego la número 10. Vivette Castro ingresa la número 11. Samantha Casandra Calvillo. Pues bueno, sale del terreno de juego la 10. Y ya está Calvillo dentro del terreno de juego. Veamos qué le puede brindar esta camiseta número 11 al conjunto de Fabiola Vargas. Que le quedan 12 minutos. Once y medio. De partido para poder hacer algo e intentar, pues, rescatar un puntito. Cuidado que la tiene Vaz. Pero pierde el esférico. La 7 contra la 7. Lili Mercado. Yendo por la derecha. La tiene García. El cambio de juego llega o no llega. Leslie Horta corta e intercepta el pase. Saliendo, jugando con Dulce Alvarado. Tocando de nuevo el cuadro regio. Yendo por la izquierda. Con toda la calma y tranquilidad del mundo. La tiene la 17. Nati Villarreal. Regresan. Perfectamente bien. A Kemi Yokoyama. Se quita una de encima. Y Lili Mercado. Que es una todoterreno. Baja, sube. Recorrido importante. De la capitana. Que ya decíamos, renovó hace unas horas. Con el conjunto de Tigres. Aquí la tiene Villarreal. Hace la individual. Se quita Leslie Horta de encima. La barrida es correcta por parte de Zahira López. Y el balón se va por un costado. Pero presionando. Dicen que la mejor forma de defender es atacar. Y a eso apela el conjunto de Tigres. ¿Y qué partidos se vienen para Necaxa, Dani? Estarán enfrentando a Puebla, a Santos y a Pumas. Parece que no son rivales tan complicados. Pero ya lo hemos visto. La realidad es que no hay rivales ni complicados ni fáciles. Pumas es lugar 6. Te dejo si quieres con esto. Cuidado que Estefany Mayor se quedaba con el esférico. Al final Leslie Horta va a poder despejar. ¿No? Se va a quedar con el esférico. Por ahí Lisbeto Valle hace la finta. En pantalla también. Veíamos cómo se escapa el esférico. Nati Villarreal que deja pasar el balón. Terminaba por chocar con Leslie Horta. Y se va por un costado. Minuto 80 de tiempo corrido. Y estaba en posición adelantada. Esto ya no cuenta, Dani. Y lo que me refería de Pumas, que es lugar 6 de la tabla general, de los próximos tres enfrentamientos de Necaxa, pues debido a la posición debería de ser el rival más complicado. Veíamos también en los próximos enfrentamientos de Tigres, que también podrían llegar a ser complicados, porque estaría enfrentando Tigres. Vemos aquí en la jornada 12 a León y Puebla y Atlas, que pues bueno, ya no sabemos si son rivales complicados o no. León no ha tenido buenos encuentros las últimas jornadas. Puebla está en el lugar 16 y Atlas por ahí viene de golear a Chivas. Exactamente Atlas, yo creo que el rival más difícil que tendrá el cuadro regio. Muy bien, las rojinegras haciendo un buen torneo. Cuidado, aquí vienen las centellas ahora por la derecha. El rechace defensivo es correcto. Y vamos a tener saque de manos. Y se le está acabando el tiempo a Fabiola Vargas, que le da algunas indicaciones a Zahira López. Se acercaba a ella. Vemos ahí a Fabiola en la parte baja de la pantalla. En los, pues en el borde del área técnica. La tiene Leslie Horta, cuidado, viene por la derecha. Pero nadie la acompaña. El pase termina completamente sin opciones. Y ya es minuto 82. Y la victoria 10 de Tigres se ve cada vez más cerca, Dani. Cada vez más cerca, vamos a ver quién les logra quitar el invicto. Porque es la jornada 11, han tenido un empate ante Cruz Azul. Esta victoria, como bien lo menciona Ramón, sería la décima de este Guardianes 2020. Y bueno, pues se tinta interesante. Mientras vemos en pantalla que esta noche, jugando claro a las 10 de la noche, para que no se lo pierdan, un programa de debate, de polémica, de muchas cosas que no se pueden perder. Exactamente. Y recordarles, como siempre, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, tenemos marca claro por MBS Radio. Para que estén atentos. Tocando el conjunto de Tigres. Yendo con Villarreal por la derecha. Hay que retroceder. La presión es alta de la centella. Si es que no tienen otra opción, se les está acabando el tiempo. Sin embargo, al momento de ir al frente, no veo a tantas futbolistas. De Rosa para poder recibir el esférico. Es que también hay que estar pendientes. Porque un contragolpe puede ser letal y definir el partido. Entonces, atención, la tiene Dulce Alvarado. Aquí termina por haber una infracción. De la número 2, Akemi Yokoyama. Y vamos a tener tiro libre. Veamos qué es lo que puede hacer este conjunto de las centellas. A balón parado. Escuchamos las voces del área. A cobrar Dulce Alvarado. El centro al área. ¿Quién remata? El balón botando. ¿Quién le pega? Sigue el balón en el área. La tiene Zaira López. No hay fuera de lugar. Se encontraba ese esférico peligroso dentro del área. Dulce Alvarado haciéndole individual por la banda de la derecha. Pero Lisbeth Ovalle está perfectamente bien parada. El balón se va. Y ahora sí a ponerle un poco de hielo. Pero estuvo cerca Dani Cohen. De pronto no sabíamos quién se quedaba con el esférico. En un territorio bastante peligroso. La verdad es que sí aprovecha este tiro libre el Necaxa. Pero pues otra serie de rebotes dentro del área no termina en más. Y al final termina sacando la defensa de Tigres. Y ahora otra vez recuperando el balón. Vemos la repetición. Rechaza la defensa. Por ahí como que se está tratando de acomodar el balón. La camiseta número 8 de las centellas Karen de León. Sin embargo trata ahí otra vez de dar la media vuelta. Y que una que la otra que no puede cae este balón en Dulce Alvarado. Trata por la banda derecha. Pero ahí Lisbeth atenta a la jugadora de Tigres. Y con ello frena este ataque. Cuidado el balón al área buscando otra vez a Dulce Alvarado. Que por cierto estuvo en el once ideal de la jornada pasada. Lo mismo que Zaira López. Dos futbolistas de las centellas que estuvieron en las mejores once de la jornada anterior. Un saludo a la familia González Méndez. Tigres de corazón. Estamos viendo la transmisión desde Hidalgo, Nuevo León. Pues un fuerte abrazo hasta Nuevo León. Que ya vimos que están muy al pendiente de sus Tigres. Nos mandan más mensajes Dani. Vamos Tigres por los tres puntos con respeto al rival. Pero sin miedo. Los saludos a la familia Motrex. Exacto. Cuidado el esférico. Votando en territorio peligroso. Nos dicen vamos entre ellas apoyando desde la Ciudad de México. Seguramente hoy nos sorprenderán gratamente. Pues bueno le quedan cuatro minutos más lo que se agregue. Para poder sacar un puntito de este Estadio Victoria. ¿Qué más nos ponen Dani? Sí, dice saludos a todos en Claro Sports. Desde San Nicolás de los Garza. Hoy gana Tigres. Soy Armando Martínez. Pues saludos a Armando hasta San Nicolás de los Garza. Muy atenta la afición de Tigres. Y por ahí de pronto nos llegan algunos de las centellas. ¿Por qué no apoyando al cuadro necaxista? Oye Ramón y aprovechamos que se escuchan porque si el Estadio Victoria va a recibir aficionados pues poco nos va a quedar de escuchar a las jugadoras y las indicaciones técnicas. Al parecer ya tendremos, ya no tendremos tantas voces del área con tanta claridad. Cuidado con el centro, cuidado con el centro al remate. Es de Brianda Escobedo, Leslie Horta se queda con el esférico Zaira López que manda el balón al frente. Busca a Dulce pero no le llega con comodidad. Otra vez Leslie Horta poniendo el pase me parece a cualquier parte. Únicamente mandándolo hacia el frente y esperando que alguna de sus compañeras quede con alguna buena posición. Pero creo que realmente sin mucha idea esos trazos que está poniendo el Necaxa. Y yo creo que ya nada más es un poco la desesperación. Nada más tratar de buscar el empate de alguna u otra forma pero ya sin mucha creatividad y sin mucha idea. Sí. El reloj sigue su curso. Estamos llegando casi al final del partido. Minuto 87 con 43, 44, 45 segundos. La carrera de la número 2 a Kemi Yokoyama. Regresa con la guardameta. Lili Mercado trata de darle seguridad. Sin embargo, uy, casi pierde el balón con Dulce Alvarado de haberse quedado con el mismo. Llegaba peligrosamente Zaira López. Al final tenemos el contragolpe. Oportunidad para Tigres. Pégale. Y Doris Mesa se queda con el balón. Ya hay una infracción. Esto ya no cuenta. Pero muy cerca. Y se duele una futbolista del conjunto de las entellas. Y es Valeria Mesa me parece la que se encuentra atendida. Sí. Un encontronazo entre las jugadoras, ¿no? Doris Mesa ahí con la jugadora de Tigres. Y Valeria Mesa también bastante lastimada. O por lo menos a Dolorita. Ahí veíamos la desatención de Briand Escobedo. Al momento de querer rechazar y desviar el balón. Ligeramente se le va por un costado. Y le da una posibilidad manifiesta de gol al conjunto de Tigres. Aquí la repetición de esta oportunidad que tuvo Zaira López. De lo más destacado de Necaxa. En esta segunda mitad cuando tenemos otro cambio, Dani. Se va a caer en De León por parte de Necaxa. E ingresa la número 21, Reina Sabina Velásquez. Pues ahí está Sabina Velásquez. En el terreno de juego. Que le quedan 40 segundos para poder hacer algún milagro. Con las entellas más lo que se agregue. Que no creo que agreguen tanto. Creo que no se ha perdido mucho tiempo. Aquí la pelea Tigres para quedarse con el esférico. Las entellas con la cara en alto. Vendiendo muy cara la derrota. La tiene Zaira López. Va a llegar. Qué velocidad de Zaira López. La verdad es que siempre nos sorprende. Y esta puede ser Dulce Alvarado. Cuando estamos ya llegando al minuto 90. El saque de manos no es efectivo. La recupera Estefany Mayor que tiene que bajar muchísimo. Cuidado. El pase hacia el frente. La tiene García. Que levanta la cara. El remate es bueno de Valeria Mesa. De todas maneras. Estefany Mayor se queda con el esférico. Que la vemos jugando más retrasada. Ya no tan adelante como en la primera parte. Cuidado. Oportunidad para Tigres. Quieren el segundo. Quieren aumentar la ventaja. Elizondo con el trazo hacia la derecha. El centro al área de Luna. La defensa desvía de manera correcta. Sin embargo la posesión sigue siendo de las felinas. Centro al área. Quien llega. No va a llegar nadie. Vamos a ver. No. Ni Flash llegaba a ese balón Dani. No. Un tiro bastante desviado. Bastante pasado. Por parte de Tigres. Y pues ahora tendremos que esperar. Cuanto agregue el árbitro central. Vamos a ver si esos minutos. Le hacen diferencia a Necaxa. Que está intentando. Que está luchando. Sobre todo por este sector. Con Dulce Alvarado. Aquí el trazo. Completamente descompuesto. Y si Gutiérrez puede enfriar las cosas. Y comerse algunos segunditos más. Pues que mejor. Pero mira. Creo que me quedo un poco. Con esta situación. Ya también. El hecho de que Tigres. Se come unos segunditos al final. Que tenga una ventaja mínima. El líder del torneo. Contra Necaxa. Que es el número 17. Creo que. Al menos yo me quedo con esta sensación. Que si sigue mejorando. El cuadro de Necaxa. Que. Si bien. Creo que en la cuestión ofensiva. Le sigue costando un poco de trabajo. La defensiva ha mejorado muchísimo. Solo conceden un gol. Contra potencias. De esta liga MX femenil. Y pues bueno. Veremos. Que es lo que les depara. El resto del torneo. Aún tienen posibilidades. De meterse a la liguilla. Ya no dependen completamente de ellas. Sin embargo. Pues bueno. Las posibilidades ahí están. Y con un conjunto motivado. Y que ha mejorado. Pues veamos que. Hasta donde pueden llegar. Estas centellas. La verdad es. Les vendieron cara. La victoria. Porque de los 10 partidos. Que tiene Tigres. Te dejo con esta. Esta puede ser. Por ahí. Abren la cancha. Oportunidad. La tiene García. Hace el recorte. Espectacular. El rechace. Llegaba Desaira López. Le vuelve a pegar. Sin embargo. Queda en la defensa. Y no pasa nada. Leslie Horta por la derecha. Veamos. Dulce Alvarado. Pero. Hay cuatro futbolistas de Tigres. Solo había creo dos al frente. Por parte de las centellas. Así también es complicado. Ahora sí Dani. Perdón. No, no, no. Lo que decía es que. Le vendieron cara. La victoria a Tigres. Porque hablamos de que está indicto. Que tan solo ha empatado. Un partido contra Cruz Azul. Pero no nada más ha ganado. Cinco de estos encuentros. Los ha ganado por más de cuatro goles. Ojo. Esta puede ser. Puede ser el segundo. Pégale, pégale. Doris Mesa. Perfecta en el fondo. Y si no. Ay. Se le escapa la liebre. Y le dice. Déjame el balón. Por el amor de Dios. La despeja a cualquier lugar. Pero en qué problema se estaba metiendo. Al final. Hay que decirlo. Ha sido clave la guardameta de las centellas. Pero no hay tiempo para más. Tres minutitos se habían agregado. El partido llega a su fin. Y sí. Tigres sigue invicto. Tigres volvió a ganar. Y ya sumó su décima victoria del torneo. Hasta arriba en la tabla. Vamos a hacer una pausa muy rápida. Y regresamos. Porque Necaxa cayó 1 por 0 con Tigres. El resumen. Los análisis finales al volver. Va a hacer una pausa muy rápida. Y regresamos. No. No.